¡Suscríbete al canal! Ya no está lloviendo, el tráfico fluye a esta hora de la mañana y justamente es lo que también queremos adicionar a este medidor aquí en 24 horas para indicarles cómo está el tráfico. En ese punto, en la zona de la avenida Pedro Menéndez Gilbert va fluyendo muchísimo más, el contraflujo está mucho más suave, ya no está tan complicado en esa zona. La calzada se va secando poco a poco con el pasar de los minutos, recordemos que fueron más de 10 horas de lluvia, así que para que lo tenga muy en cuenta. Eso en cuanto al tráfico, pero retornemos a la lluvia con Vanessa Robles, que ya está en las calles. He estado monitoreando durante todo este inicio de mañana, este inicio de jornada, lo que ha sido esta fuerte lluvia en la ciudad de Guayaquil. Así que queremos darle el paso a ella porque ha habido varios incidentes, en este caso, pues siniestros de tránsito, desperfectos vehiculares, producto pues de esta fuerte lluvia. Así que Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos. Fuertes precipitaciones para la primera quincena de marzo, fue la advertencia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Y nosotros vemos cómo ya las consecuencias se reflejan en las calles. Estamos en la ciudadela Albatros, al norte de Guayaquil, y acá se ha formado un pequeño riachuelo que no deja ver la calzada. Porque el agua llega de extremo a extremo. Todo esto ocurre aquí y dicen que sucede con frecuencia. Recordemos que el INAMI advirtió sobre un incremento de estas lluvias que ya en febrero superaron las estimaciones en cuanto a los litros de agua que se acumularon en la ciudad. Y marzo no es la excepción, ¿no?, del mes anterior. Gran parte de la región litoral podría presenciar un nuevo periodo de lluvias intensas. Precipitaciones que van a estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento a partir de este fin de semana. Y hoy lunes hay una ligera llovizna en esta ciudadela Albatros. El temporal se extenderá principalmente durante la primera quincena de este mes. Acá usted visualiza que este no es la única consecuencia, sino también más temprano hicimos un recorrido. En la avenida de las Américas, por ejemplo, pudimos observar un vehículo con desperfectos mecánicos y otro automotor que quedó atascado en el parterre central de la avenida principal. Una pareja de adultos mayores no vio, no visualizó este muro y allí prácticamente permaneció por una hora. Una patrulla del ATM fue a darle auxilio, logró desengancharlo de este percance y la circulación y el tráfico regresó a su tradicional ritmo, ya que esto produjo un congestionamiento por más de una hora. También estuvimos en La Alborada, donde observamos acumulación de agua en las calles. Así que la recomendación, una vez más, aliste su paraguas, tenga su encauchado. Si va a salir a algún lugar, hágalo con precaución. Y si va a manejar, maneje también con mucho cuidado. No se meta en estas calles que están anegadas, ya que el desperfecto en su automotor y la consecuencia económica podría ser mayor. Y mucho más aún, precautelar la vida. Es la actualización a esta hora, amigos, desde la Ciudadela Albatros, norte de Guayaquil. Ustedes siguen con más. Gracias, Vanessa. También adicionamos a esta recomendación que revise las llantas de sus vehículos para que de esta manera no patinen con la calzada mojada. Es este aporte que le damos aquí en 24 horas. Además, el de Vanessa, pues, verificando cómo han estado las diferentes calles de Guayaquil, que en algunas, como lo veían, pues, han resultado anegadas producto de esta fuerte lluvia. Pasamos a revisar otros temas ahora para contarles que dos sicarios dispararon en contra de varias personas en Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. Las balas alcanzaron a una niña de cuatro años, quien posteriormente murió. Los sujetos fueron abatidos durante una persecución policial. Y el contacto es con Paul Uteben a esta hora de la mañana. Paul, adelante con tu informe. ¿Qué tal? Gracias, Valery. Sí, el hecho violento ocurrió la noche de este sábado, cerca de las ocho de la noche, cuando en una vivienda de la Flor de Bastión, sector noroeste de Guayaquil, que le pertenece a la nueva prosperina Ojo, el distrito más violento del país, estaban varias personas afuera de una casa celebrando un cumpleaños. De repente aparecen estos dos hombres armados a bordo de una motocicleta y dispararon a los asistentes de esta fiesta. Tres hombres adultos resultaron heridos. La niña, que lamentablemente estaba en las piernas de su padre, que también resultó herido, lamentablemente recibió dos impactos de bala, producto de la violencia extrema, ¿no? Víctima colateral. Lamentablemente, la niña de cuatro años murió en el punto. Los hombres heridos fueron derivados a distintos hospitales. Posterior a esto, los sicarios que estaban en la motocicleta trataron de escapar. Agentes de la Policía Nacional que se encontraban cerca trataron de detener a estos sicarios, pero hubo un cruce de proyectiles. Hubo un enfrentamiento. Mediante el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, uno de los sicarios cae abatido en el punto, muere en el lugar durante la persecución. Su cómplice, el que manejaba la motocicleta, fue derivado gravemente herido a un hospital, donde luego se conoció su deceso. Es decir, los dos sicarios cayeron abatidos. Serían o eran integrantes de una peligrosa banda delictiva rival a la de uno de los integrantes de esta familia, que fue baleada este sábado en horas de la noche. Lamentablemente, en medio de este suceso, hay una niña víctima colateral, una niña de tan solo cuatro años de edad. Durante este ataque violento y durante la persecución, se logra, obviamente, encontrar el arma de fuego que habría sido utilizada para balear a la familia cuando celebraban este cumpleaños y que los asistentes estaban afuera en horas de la noche. Se conoce, y datos oficiales por parte de la Policía Nacional, desde el 1 de enero a la fecha, aproximadamente 12 menores han sido víctimas colaterales, algunos han muerto, otros han resultado heridos. Miren ustedes lo que ocurrió el pasado 28 de enero en la urbanización Castilla. Un niño de un año murió cuando otros sujetos llegaron y dispararon también a los integrantes de una familia. Tres adultos murieron y el niño resultó también muerto porque le cayeron algunos disparos. También lo que ocurrió este fin de semana en Santelena, en Chanduy, donde mataron prácticamente a la familia de Carlos Cada, ahí murió una niña de 7 años y otras tres menores resultaron heridas. Una joven de 17 años que se debate entre la vida y la muerte, una niña de un añito y también una bebé de 7 meses también resultó herida durante este ataque violento. Y si recabamos más datos, durante el 2022, 192 menores de edad fallecieron producto de estos ataques violentos entre bandas criminales. Hasta aquí la información en Estudios. Hay más. Gracias. Buenos días. Buenos días, Paul. Son cifras aterradoras. Definitivamente, 192 niños que han sido asesinados producto de este cruce de balas entre bandas delictivas. Es terrible. Vamos ahora a contactarnos con Catalina García que nos va a dar más detalles sobre la condición de salud del servidor policial que resultó herido la semana pasada luego de que sicarios disfrazados de médicos atentaran contra su vida. El agente se encuentra en estado críptico. Catalina García se encuentra en el hospital. Abel Gilbert Pontón. Con toda la información. Adelante, Catalina, te escuchamos. ¿Qué tal, Baril, amigos evidentes? Muy buenos días. Sí, efectivamente, la Policía Nacional confirma que esta mañana el policía Daniel Matute, que resultó herido la semana pasada cuando sicarios disfrazados de médicos llegaron a asesinar a un ciudadano que se encontraba en el cuarto piso de esta casa asistencial. El día de hoy va a ser intervenido nuevamente. Él se encuentra en estado crítico desde la semana pasada que resultó herido. Le dieron un disparo a la altura del abdomen y desde incluso la semana pasada la Policía Nacional levantó una campaña para poder recolectar sangre que necesitaba el servidor policial que se encuentra aún en estado crítico y que esta mañana va a ser intervenido nuevamente. Sin embargo, el jefe de la Zona 8, comandante de la Zona 8, el general Edwin Noguera, comentó por este noticiero que también dos policías este fin de semana, dos oficiales de la Policía Nacional han resultado heridos en enfrentamientos registrados tanto en el sur como en el norte de Guayaquil. En el sector de Guayacanes, un oficial de la Policía Nacional recibió un disparo al momento en que se enfrentó con delincuentes mientras que en el sector de la Trinitaria también un policía resultó herido. Él se encuentra en el hospital Teodoro Maldonado Carbo también en situación crítica, según ha comentado el general de la Policía Nacional. En total serían tres policías heridos que se encuentran en diferentes casas asistenciales. El policía Daniel Matute, que resultó herido aquí en esta casa asistencial, no ha podido ser trasladado hacia el Hospital de la Policía Nacional por sus condiciones, no lo permiten. Otro policía que este fin de semana también resultó herido, como les decía, en el sector de Guayacanes. Él sí está en el Hospital de la Policía Nacional y el otro policía que resultó herido en el sector de la Trinitaria, él está en el Teodoro Maldonado Carbo. Así está la situación en el puerto principal, estos hechos delictivos, donde se continúa atiniendo de sangre la vida de ciudadanos y también de servidores policiales que se siguen enfrentando a estos sicarios que continúan fuertemente armados y que para acabar con la vida de su blanco van por encima de todos, incluso asesinando, como nosotros lo hemos reportado en este noticiero, a menores de edad. El día de hoy, entonces, confirmamos, esta mañana va a ser intervenido el policía Daniel Matute, que resultó herido la semana pasada por sicarios que ingresaron hasta esta casa asistencial, donde las personas que vienen a diario a este lugar a ver a sus pacientes, a dejar a sus seres queridos, indican que sí necesitan resguardo por parte de la Policía Nacional. El sitio se ha convertido bastante conflictivo. ¿Es cuánto puede informar hasta esta hora de la mañana? Valery, tú sigues como hace en estudio, compañera. Que tengas buenos días. Igualmente para ti, Catalina, gracias por la información. Estaremos atentos, sin duda, a cómo evoluciona la gente policial ahí en el Hospital Guayaquil. Momento de una pausa, amigos, pero atención, seguiremos hablando de hechos delictivos, pero en este caso, un menor de edad de 11 años. Seguimos con más de aquí, 24 horas, algo indignante. En Quevedo, provincia de Los Ríos, un niño de 11 años participó en el robo en una tienda. Van a ver las imágenes. Las cámaras de seguridad muestran el momento en el que este menor de edad saca su arma, su arma para amenazar a las víctimas, mientras los ladrones roban a los clientes. Posteriormente, el menor de edad fue capturado. Y atención, porque él también estaría involucrado en el robo a un camión. Un niño de 11 años. Mírenlo nada más. Ahí está, por supuesto, pues, tapando su identidad por temas de seguridad, aparte porque es un menor de edad, por supuesto. Pero ahí está, es un niño de 11 años que ha participado ya en dos hechos delictivos. Así es como estamos. Ahí vemos justamente las imágenes de lo que fue este atraco. Vemos cómo todo este grupo trabaja en conjunto, cómo el niño también coge el arma sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de duda. Y él también, a lo mejor, ya predispuesto a disparar. A lo que le han de haber enseñado, porque lamentablemente este es el modus vivendi, cómo nuestros niños los están enseñando a delinquir desde muy chiquitos. Denuncias en 24 horas. Momento de las denuncias, amigos. Y arrancamos rápidamente para contarles que los ciudadanos exigen que se le dé mantenimiento a los baños y parques samanes, los cuales se encuentran cerrados temporalmente por su mal estado. Además, denuncian que varias personas fuman en esta área recreativa. Los usuarios piden que se prohíba el consumo de bebidas alcohólicas y que se fume en ese lugar y claro, es un parque. Es un parque. No se debería prestar justamente para ese tipo de actividades, pero también deberían los baños estar abiertos. Si están en mal estado, pues arreglarlos. Si falta mantenimiento, arreglar el mantenimiento. Y eso también de la mano con las áreas verdes, que muchos de ellas también se encuentran en pésimo estado. Entonces, hacer un trabajo bastante mesurado en lo que respecta al parque de semanes, porque tiene que ser lo que en su momento fue un lugar bastante bonito, bastante amplio, donde la gente puede ir a hacer deporte, a distraerse, a disfrutar también de todas estas áreas verdes, de todo el oxígeno que hay producto de los árboles. Pero lamentablemente no se puede, porque o hay personas tomando, hay personas fumando, y si quieren ir al baño, tampoco se puede porque están cerrados. Y continúan los hechos delictivos en la ciudad de Guayaquil. Atención con las siguientes imágenes. Una mujer fue asaltada en la puerta de su hogar, en la puerta de su hogar, por sujetos armados. Dos, específicamente, el hecho ocurrió cuando la ciudadana llegaba a su casa, en la ciudad de la Kennedy Norte, esto en el norte de Guayaquil. Y en otro video se puede observar un intento de robo en el mismo sector, cuando un hombre se subía a su vehículo y fue atacado por dos ladrones con arma de fuego. En este caso, el conductor de este vehículo rojo, pues aceleró rápidamente, impidiendo que los dos sujetos se le roben sus pertenencias, o peor aún, atenten contra su vida. Las mismas zonas en el norte de Guayaquil, en este último caso, era temprano, 8 y 45, si no me equivoco, en lo que decía el video en la parte de la Cámara de Seguridad. Esos sujetos están merodeando ahí. Sabemos que desde hace bastante tiempo eso ha sido una zona roja, porque se han registrado varios hechos delictivos, pero también aquí un llamado a la Policía Nacional. Sabemos que eso está ocurriendo. Y es un punto bastante escogido por los delincuentes para delinquir, para robarles, y están en la puerta de la casa. Bueno, entonces mayor patrullaje y mayor control para poder identificarlos y poder detenerlos a estos sujetos que están causando temor en ese punto del norte de la ciudad. Y los moradores de la cooperativa Elsa Bucaram, esto en el Cantón Durán, denuncian que varias calles de la zona se encuentran inundadas ante las intensas lluvias registradas en los últimos días. Los habitantes aseguran que esta situación es propicia para que incrementen las enfermedades viales, como el dengue, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. Y la cosa que se repite año tras año, temporada tras temporada, lluvia tras lluvia, esta es la imagen que queda. Agua acumulada por semanas y semanas y semanas. Y nadie, nadie, ninguna autoridad, no importa cuántas alcaldías pasen, lamentablemente sigue siendo así. Y lo peor de todo es que todavía ya mencionan que pagan servicios básicos, pagan por el cantrellado que no tienen, pagan por agua que tampoco tienen en Durán. Entonces, no es justo, no es justo que tengan que vivir en estas condiciones. En varias etapas de primera segunda está en justo de la cuenta que se ha salido para entrar en la respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos en Socio Vivienda 2. Noticiero ha estado desde el día 1 inspeccionando que se cumple la disposición. 24 horas. En el momento exacto. La fuerza informativa acá en el sector de mucho lote 1. Pero lo que sí sabemos es que para preparar el mejor volante Guayaquil algunos establecimientos usan el verde dominico y otros el barra ganete con ingredientes principales. A continuación veamos cómo lo combinan y lo preparan en los establecimientos aloja café y también en la veredita café. Estamos en una zona turística muy bonita de Guayaquil, Panamá y Luzárraga nos hablaron que en la veredita puede existir el mejor volón de Guayaquil. Veamos. La veredita café un rinconcito especial de Guayaquil donde la caída para el desayuno es infaltable. Por supuesto hay que desayunar excelente con esto ya hasta la noche. Sí, probé un volón mixto ahorita y estaba muy rico. Todo bien en sus puntos. No estuvo seco, estuvo bien y bueno, recomendado. Aquí conocimos a la propietaria Denise Galvez y al chef Vladimir Castro. Ellos nos sorprendieron con el volón la veredita y el Terminator. Hay variedades pero estos son los de casa. Quisimos darles algo nuevo al pie de la vereda que puedan venir desde la mañana comerse un rico volón hasta la tarde. Entonces yo he investigado y he probado comidas en otros lados y las he mezclado y con él hemos formado un equipo y fusionado sabores diferentes. Por supuesto el volón mixto que es con el volón de la veredita que es con el volón con panceta y queso y el volón Terminator que es queso y camarón con huevo pochaba también. Se ven riquísimos esos volones de seguro preparados con barra ganete. No Alex, el secreto de la casa es trabajar con el mejor volón de Huey K con el Dominico. De maravilla el sabor del volón la veredita y el Terminator. Me quedé fascinado. Ahora nos vamos a La Garzota aquí en Aloha Café Avenida Principal Guillermo Apareja Rolando. Veamos. Aloha Café tiene seis puntos de atención tanto en Guayaquil como en la parroquia urbana en La Aurora. Entre los locales visitamos el de La Garzota para conocer ese secretito y la variedad. ¿Es más de leche como de casa? No, solamente el plátano se lo pone a freír luego que está frito tiene que salir como un tortolín. Esa es la diferencia para que sea crocante y ahí viene la consistencia en la masa en la elaboración con queso fresco y leche. El náufrago el volón chitada el volón aloja y el napolitano delicias que la gente que llega lo quiere probar todo. Y es toda variedad de gustos hay personas que le encanta la carne de cerdo otras personas que le encanta lo que es el lomo otras personas que le encanta solo el cheddar solo el tocino solo el jamón ahumado y todo esto es una variedad grande. Qué maravilla de volón se ve riquísimo y de seguro es preparado con Claro Alex aquí en Aloja Café lo preparamos con Dominico Garrabanete o Maduro para que la gente lo venga a disfrutar. Sí, no es tan duro ni tan suave para mí está bien y porque ya es la tercera vez que vengo también. Y a conciencia y con sinceridad ¿Dónde está el mejor volón de Guayaquil? En Aloja Café Ya llevo casi un cuarto de volón ¿Qué tal el sabor? Está muy bueno ¿Dónde es el mejor volón de Guayaquil? En Aloja Café y como enganche el acompañadito especial para el volón Es un café de pasar que la gente puede refilar las veces que desee lo mismo la salsa si usted puede pedir las veces que desee Cada chef con creatividad diferente con sabores que se pegan en el gusto de clientes en la repetición está el gusto lo dicen por ello en la veredita café se puede evidenciar las visitas diarias como también en Aloja Café quien es de buen comer desayuna como quiere porque se quiere dándose gustitos con la variedad en un buen ambiente ¡Qué delicia! Yo espero que usted amigo o amiga ya haya tomado apuntes a todos los que les hemos mencionado y a ellos de degustar este fin de semana por cada uno de estos rincones lo que si yo dije más temprano es que ahora quiero ver a Alex Vargas en las huecas en estas carretas también en diferentes puntos de la ciudad que son una delicia y la gente hace hasta fila para poder comer estos bolones ya le di una pistita más temprano a Alex un ordenor que es delicioso también los Antonio le iba a dar otros lugarcitos para que también recorra y también amplíe este panorama y este espectro de tantos bolones que hay en Guayaquil para que usted amigo pueda escoger el que más le guste y de esta manera poder definir cuál es el mejor bolón si usted tiene otros lugares locales lugares huecas distintos puntos donde venden estos productos y para ustedes es el mejor escriba los números que aparecen en pantalla 099480 0976 o también al Instagram arraba 24 horas Guayaquil para que de esta manera Alex Vargas haga ese recorrido de inmediato y pueda mostrarlo en esta pantalla y seguimos hablando de comida señores pero en Guayaquil los mercados y restaurantes ya venden los deliciosos cangrejos la veda concluyó y los comensales ya disfrutan de este delicioso crustáceo en todas sus presentaciones este es el resultado luego de comer cangrejos fuerte, feliz y con ganas de ejercitarse más el atleta de la Caraguay llegó hasta el mercado para comprar su atado de cangrejos y prepararlo en casa también me gusta el cangrejo porque el cangrejo me da harto miren como estoy amiga ¿cuántos años tiene usted? yo voy a tener ahora 23 este es uno 67 años está como de 20 claro, mire y vea si me ve mire y vea y es que luego de un mes de veda los cangrejos vuelven a la oferta gastronómica en el mercado caraguay los venden por atados o planchas si, ahora si a comer cangrejos invitamos a toda la ciudadanía a comer cangrejos porque el cangrejo no es porque está malo sino porque es una época de reproducción de cangrejos y hay que cuidar la especie para que no se termine cuésteme el precio que es lo importante para que los ciudadanos vengan a carmen por ahora como siempre usted sabe cuando es inicio de la abertura de vea está de 13, 15 dólares por ahora a medida que como estamos en lluvia el cangrejo se escasea entonces eso tiende también un poco a subir más después del precio los restaurantes donde comercializan el crustáceo como en el local Lobo Marino tienen variedad de platos por degustar cremoso de cangrejo canastas de cangrejo cangrejos en una base de concha realmente una mezcla espectacular que vengan estamos esperándolos para que vengan a degustar de nuestros platos aparte de eso obviamente tenemos una carta muy extensa que pueden disfrutar para degustarlos de forma tradicional los encuentran a lo largo de la calle Los Ríos en los sectores de Sauces Alborada y Miraflores la especie tiene dos pedazos anuales la segunda tanto de cangrejo rojo como azul se dará el 15 de agosto al 30 de septiembre por la muda de caparazón en este lapso el consumo del crustáceo puede provocar daños al ser humano pero por ahora a disfrutar de los cangrejos miren tienen bastante tiempito desde ahora hasta agosto pueden disfrutar de todo lo que se puede hacer con el cangrejo en diferentes restaurantes y la gente espera espera con ansias que termine la veda espera unos días más porque dicen que está como en términos de aquí de la ciudad como lechoso dicen el cangrejo entonces por eso esperan unos días más para luego ahora sí disfrutar en todos los restaurantes de este delicioso crustáceo en todas sus presentaciones miren patacones rellenos ese arroz cremoso que también presentaba nuestra compañera Catalina García definitivamente se nos hace agua la boca así que puede aprovechar compra su palito de cangrejo hágola en casa vaya a un restaurante las opciones están y ya lo puede consumir de aquí hasta agosto no se lo pierda así que ya lo sabe cómo están las cosas con el cangrejo y de esta manera estamos ya despidiendo amigos no sin antes queremos recordarles los números de denuncias para que nos puedan escribir de esta manera pues para acabar para recabar todos los temas que a lo mejor a usted le causan molestia o un interés adicional en su barrio usted lo ve en pantalla 0994800976 en nuestro equipo de 24 horas va de inmediato inmediato lo que sí me mencionan es que se dé la dirección exacta si es posible que adicionen esta ubicación GPS para que podamos llegar de inmediato sin ningún tipo de duda y de esta manera atender su requerimiento y sobre todo hacer este canal con autoridad para que la respuesta llegue en muchos de los casos en menos de 24 horas así que ya saben aquí estamos para ustedes ahora sí amigos me despido